Ese hombre que fue al médico a hacerse un reconocimiento y cuando terminó le dice el médico caballero se encuentra usted muy bien para tener unos 60 años, ¿verdad? Dice el hombre, ¿qué 60 años ni 60 años, hombre? Yo estoy metido en 78 años. Dice, ¿70 años tiene usted con ese cuerpo y esa presencia? Pues eso no es normal, ¿eh? Eso seguramente es heredado. Seguramente su padre vivió una pila de años fuerte y sano y usted lo ha heredado de él. Y dice el hombre, ¿y a ti qué te ha dicho mi padre ha muerto? ¿Su padre no ha muerto? Dice, ¿mi padre? Mi padre está el tío roble, macizo, vamos, tiene 99 años. Se casó con 21 años, yo tengo 78 y él 99, no falla. Además, fíjate usted, fíjate mi padre con 99 años que tiene que trabaja en una empresa cargando y descargando camiones y hace dos semanas quedan esos fijos. Dice el médico, ¿más razón a mi favor? Seguramente su abuelo vive una pila de años fuerte y sano, su padre lo heredó de su abuelo y usted lo ha heredado de los dos. Y dice el viejo otra vez, ¿y a ti qué te ha dicho mi abuelo ha muerto? ¿Mi abuelo? Pregunta usted la aldea por ahí, hombre. A mi abuelo le dicen Paco el límite, porque tiene 120 años igual que el límite de velocidad. Vamos, era viudo, ahora que me lamenta usted, y precisamente el sábado que viene se caza. Dice el médico, ¿su abuelo viudo con 120 años? ¿Y el sábado que viene se caza? ¿Y su abuelo verdaderamente tiene ganas de cazarse? Dice el viejo hombre, gana lo que gana, gana, gana. No tiene lo que pasa de a la novia preñar. Ha 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 ¡Suscríbete!